Aquí veremos 12 minutos de un partido inolvidable para mí. 9 de mayo de 1976, Atlético Español contra León en la cancha del Estadio Azteca. Aquel León de Osvaldo Batocleti, Hualte Daniel Mantegaza, el Chepe Chávez, Guillén, Salomone, Carlos Gómez, Razo, que en ese partido utilizó en el eje del ataque a José Luis Puente. Había sido figura en la U de Nuevo León, José Luis Puente de familia tan futbolera, hermano de Rafael Puente, legendario portero de nuestro balompié y después excelente comentarista. Hermanos también de Santiago Puente, que jugó en primera división con Atlético Español y con el Puebla. José Luis Puente anotaría en ese partido el único gol de León. El Atlético Español se impone tres goles por uno. Aquel Atlético Español que tuvo en la portería a Julio Aguilar, como laterales al Cordobés García y Jesús Rico. En la central, Trejo y Álvarez, que tanto tiempo funcionaron muy bien en esa zona del campo. Rodríguez Vega, maravilloso mediocampista de contención. Benito Pardo, que era una de las grandes figuras de aquel equipo. Saúl Rivero, también en medio. Saúl Rivero que se presentaba en ese partido y que anotaría dos goles a balón parado. Tiros de castigo. El otro gol, un trazo casi desde la esquina de Jesús Rico, una especie de centro disparo que se va cerrando y que después toca Carlos Gómez para convertirlo prácticamente en autogol. Aquel partido terminaría tres por uno. Atlético Español, en donde también estaban figuras del tamaño de Manuel Manso, Juan José Muñanta, aunque no aparecen en este partido. Aquella vez en el ataque estaban Isiordia, Eugenio Rivas, gran centro delantero y el cachito Ramírez. Un partido que termina tres por uno, que a mí no se me olvidará nunca porque yo entro después del 3-1. Como lesionan a Benito Pardo, eso obliga al ingreso de Leonel Urbina. Estábamos dos mediocampistas en la banca. Era la primera vez que yo aparecía en la banca, en el Atlético Español. No esperaba debutar para nada ese día. Se ve forzado el ingreso de Leonel Urbina por la lesión de Benito Pardo. Y Saúl Rivero, después de meter su segundo gol, se presentaba ese día con el cansancio natural. La altura de la Ciudad de México pide el cambio y eso hace que yo ingrese en los últimos minutos. Esos últimos minutos que en este resumen ya no aparecen, aunque para mí, por supuesto, resulten inolvidables. El tacho, como se le conocía en el ambiente futbolístico, será sepultado hoy en el panteón español y descansa en paz. Aquí está ya el partido por el Leon Carlos Gómez. Pelotazo buscando allá a José Luis Puente, marcado por Juan Manuel Álvarez. La pelota es para los toros del Atlético Español en saque de meta. Ahora inicia el número 8 del Atlético Español, Saúl Rivero. Este es Jaime García del Cordobés. Benito Pardo, prolongación, recibe Isiordia. Pelota al centro, pasado Ramírez. El toquecito y el despeje de Osvaldo Batocletti. Buena jugada del cachito Ramírez al no poder rematar. Intentó tocar hacia el centro. Pelota afuera. El saque de meta para el equipo León. Este es el guardameta, Rogelio Garnica. Y aquí está Arturo Razo. Fallero nuevamente Jesús Rico. Pelota al centro. Eugenio Rivas alcanzó a rematar ligeramente. Y la pelota se va en este que es el minuto 5 del primer tiempo. Vemos la repetición. Osvaldo Ramírez, pelota al centro. Benito Pardo no puede rematar. Insistencia de Isiordia. El rebote Rivero. Rivas. Y ahí parecía una mano. Los jugadores del Atlético Español se acercaron al árbitro porque Arturo Razo quizá... Veamos la repetición. Va a venir el remate de Rivas. Y pues ahí está. Más cerca que nadie el árbitro Jesús Mercado indica que es tiro de esquina. Quizá una ilusión de óptica. Pensamos que le había pegado en la mano Arturo Razo. El árbitro ahí cerca. Tres metros de la acción. Indudablemente que vio mejor que nosotros. Saca de banda que tiene León. Y aquí está Arturo Razo. Buscando a Chávez. Lo encuentra. Falta de Rodríguez Vega. Falta que le ha hecho a el número 8 de León Rafael Chávez. León tiene la pelota aquí por conducto de Isidro Caballero. 10 minutos. Primer tiempo. Susto para Julio Aguilar. Vieron ustedes. Desmidió mal la trayectoria. Fue hacia atrás. Y después en una buena acción alcanzó a desviar esa pelota que ya le estaba dando un susto. Vemos la repetición. Caballero. Cambio. Recibe bien Guillén. Disparo. Bien Julio Aguilar. El rebote Salomone. Bien nuevamente Julio Aguilar. Y viene la intención de Roberto Salomone porque atrás de Julito vamos a ver la repetición. Primero es el disparo. La pelota no la puede controlar. El servicio de Salomone. Vean ustedes a Puente. Y ahí Julio Aguilar atrapa. Y fue una buena acción del portero del Atlético Español. Ahora tiene el Atlético saque de meta. El disparo de Rafael Chávez fue bastante elevado. Ahora Manuel Guillén. Bien Benito Pardo. Toca para Rivas. Benito. Pelotazo buscando a Osvaldo. Gran oportunidad del Atlético. Osvaldo. Vean ustedes el suspenso de esta jugada cuando Osvaldo Ramírez hizo la lógica a la salida del portero solamente tocó con la pierna izquierda. Vean ustedes el pelotazo de Benito. El toque de Osvaldo Ramírez y la trayectoria larga del balón para que saliera desviado. Gran jugada del Atlético Español. Y buena culminación tuvo en el toque de Osvaldo Ramírez. Así era. Aquí está el Chepe. Busca sobre el lado derecho. Aquí entregar. Lo hace ahora para Arturo Razo. Nuevamente el Chepe. Este es cuando se acompañan y se juntan. El Chepe pelota al centro. Bien el amague que hizo el cordobés García. Y bien por dos cosas. Porque con esa acción de estanteo a Roberto Salomón lo van ustedes a ver. Y la segunda porque si le hubiera ocurrido despejar como la pelota llevaba potencia podía haber hecho un autogol. Aquí está Saúl Rivero. Y Jaime García. Este es Daniel Mantegaza. Va hacia los vestidores. Seguramente estará con el León en el segundo tiempo. Servicio del cordobés. Isiordia. Cubriendo bien en el momento final. Arturo Razo. Y todavía la pelota no salió. Aquí está Carlos Gómez. Bien para Puente. Oportunidad de hacer el disparo. Lo hace cerca. Vieron ustedes la pelota. Todavía pegó en la base del poste derecho. En esta gran oportunidad vemos la repetición. Aquí está controlando Puente. Totalmente desmarcado. Julio Aguilar vencido. Y la pelota todavía rascuña ahí. Lo hizo en largo. No tenía ningún motivo la presencia de Rico. Oportunidad del Atlético. Rivero. Después insistencia de Rivero. Y nuevo tiro de esquina para el Atlético Español. No pudo rematar o no intentó el remate. Vean ustedes. Alcanzaron a tapar. Después se dio la vuelta rápidamente. Y nuevamente le taparon. Y aquí está. Nuevo tiro de esquina. Cobra Osvaldo Ramírez y Garnica con tranquilidad ante el acoso que ejercía Benito Pardo. El silbatazo del árbitro el señor Jesús Mercado indicando que la primera parte termina con el marcador empatado a cero goles entre Atlético Español y Elión. Este es el final de un minuto de silencio en recuerdo de Teodoro Castañón un goleador del Toluca de nuestra selección nacional mexicana un hombre del fútbol el uruguayo va a ser el ejecutor tiró un chanfle en el primer tiempo donde la bola le cabeceó ya detrás de la portería o sea ya fuera de juego. Vamos a ver ahora a este Saúl Rivero en carrera tira un chanflecito suave gol se lo clavó al minuto 2 con 30 segundos por el lado derecho a Garnica la bola alcanzó a pegar en las manos del arquero de León y se fue hacia el fondo suavecito chanfle toda la barrera tapaba la llegada de Garnica como se ve aquí en la repetición el pelotazo va por arriba de la barrera tapa al arquero que aunque logró tocar la bola esta se va hasta el fondo pareció desde aquí desde lo alto muy suavecito pero de tremenda colocación Jorge Ventura Ángel en realidad la pelota cuando cayó tomó todavía mayor comba un chanfle pegado con una jerarquía con una excesitud técnica que ha movido el marcador cuando Rogelio Garnica se dio cuenta que la pelota venía ya quebrando y pasando a su barrera se sintió materialmente ya totalmente vulnerado mandó el manotazo pero ya sin la gran convicción que tiene un guardameta de que sabe que puede llegar la pelota iba realmente con destino de red no obstante haberse escurrido entre las manos del guardameta su vuelo fue infructuoso porque el chanfle fue realmente excepcional este fue el gol 37 del atlético español en la campaña su líder de goleos baldo ramírez está en el juego su sub líder de goleo está en el veracruz que ricardo brandon el portero de mañana del martes perdón contra motherwell será muy camacho chepe chávez metiendo duro la pierna trazo perfecto la llegada de josé luís puente y un gol tocado justo con la velocidad en el minuto siete con dos tocando lo justo con la velocidad necesaria para vencer la to de sal cimiento de julio aguilar a la derecha suave en el hueco que el arquero dejó se ve extendido y la este gol que aquí en la repetición a la cámara normal obedece la pelota justo al toque de josé luís puente gol de josé luís puente para su tercer gol en lo que va del año el gol cuarenta y tres del equipo de león treinta y tres puntos de lado de guadalajara veintiséis de ellos pero de ganar serán veintiocho y se quedarán a cinco walter daniel mantengase y luego benito pardo para robarla y brincar y ahí salió para servirlo daniel raso en recuerdo de lo que le hizo a su hermano el árbitro el señor mercado levantando la tarjeta roja y el árbitro votándolo cuando la jugada tuvo un aspecto revanchista pleno al venir daniel raso tras la venganza de lo que le habían hecho a su pequeño hermano el hermano mayor entra aquí así dando un foul duro seco agresivo sobre beno pardo y aquí en la escena hasta una camilla aparece para retirar a benito pardo jorge ventura allá en la cancha la expulsión antes que nada ángel me parece bastante atinada fue una entrada muy agresiva por parte de daniel raso sobre este benito pardo que ves como va saliendo aquí frente a nosotros realmente viene muy muy dolorido el gallego y trae un golpe tremendo sobre la cadera del lado del lado derecho es tremendo realmente es un magullón que le va desde la última costilla hasta casi el coxis ángel realmente tiene que salir aquí en camilla donde está estuviendo que me estoy muy cerca de él y ha observado realmente que es terrible magullón que tiene todo el impacto de la pierna derecha de Arturo Razo la familia de los Razo tenía un zoológico pero se comieron a los leones a gol la pelota alcanzó a pegar Carlos Gómez en el vuelo de Garnica un balón tremendo por Rico el pequeñito está aquí otra vez en la repetición dándole la bola el pimienta Black Pepper Rico le da la bola hace un chanfle tremendo le pega en la pierna al defensor a Carlos Gómez escurre al fondo este es uno de los goles raros aquí en la cancha del estadio Azteca la va a volver a tirar este Saúl Rivero el uruguayo del Atlético que hizo el primer gol el árbitro Silva y ahí está Rivero tirando al arco ¡Gol! el Atlético horquillando la pelota por el lado derecho Saúl Rivero ante el vuelo de Garnica 3-1 el Atlético sacando los goles en este partido en la cancha del estadio Azteca anotando su 37-38 y este que es el 39 cuando el árbitro aquí Silva el final de este partido en el cual el León es vencido por segunda vez en la época Jauregui y por séptima vez en el campeonato mexicano dejando el liderato del grupo 4 en manos del Pumor